Ahora, Luis, queremos hablar de otro tema que es tremendamente importante también porque eso está sucediendo mucho hoy en día, que es la usurpación de identidad sobre el tema de que aquí hay una señora que está dando un testimonio, contó de que su esposo falleció de COVID, pero antes mismo que falleciera empezó a llegar deudas de TAC. Entonces, aquí hay algo raro. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que podemos ver aquí de lo que está pasando? ¿Cómo nosotros podemos ver y catalogar ese tipo de delito también? Sí, la usurpación de identidad forma parte, digamos, de los delitos que comúnmente se realizan mediante el apoderamiento de la identidad de otra persona. ¿Y cómo se hace eso? Cuando una persona, por ejemplo, pierde su sede o la identidad, ese documento puede ser utilizado por un tercero para el efecto de contratar un TAC y suplantarla, suplantarla derechamente en su identidad. Y cuando hay falencias, los controles, las firmas de estos contratos, muchos de los cuales se hacían antiguamente con ejecutivo, uno no comparecía, digamos, a las oficinas de la empresa, lo firmaba en una oficina y claramente un ejecutivo, digamos, le podían pasar como así de gato por liebre y una persona podría estar suplantando a otra y así se podría generar una deuda que va creciendo, digamos, en el patrimonio del que nos está firmando. Y eso es un delito que se llama efectivamente usurpación de identidad y tiene penas en el código penal que no son de multa, sino que son penas de cárcel, bueno, viendo las circunstancias de cada caso. Claro que sí. Ahora, esa deuda que está tomando esa señora que está mostrando el marido, falleció. ¿Esa deuda es heredable? O sea, ¿ella va a seguir con esa deuda? ¿Cómo puede arreglar ese problema? Porque finalmente dice que va en aumento esa deuda. Es una deuda que va en aumento, es una deuda que no se extingue por la muerte y ninguna deuda se extingue por la muerte, digamos, del deudor. Todas las deudas se heredan, así como se heredan todas las cosas, digamos, los bienes, los activos, como se llama, a los, digamos, herederos, a los hijos, a los padres, a los herederos, a los causantes. Las deudas también se transmiten, por lo tanto no se extingue. Pero este es un caso en una deuda que obedece de objeto de causa ilícita. ¿Por qué? Porque el deudor no es la persona que firmó el contrato y eso debió haberlo corregido inmediatamente la empresa, en este caso la que administra este TAC, con el simple cotejo, digamos, de la firma, de la impresión dígito pulgar, si tiene ese documento, para establecer que estamos frente a un error. Por lo tanto, puede ocurrir que en este caso no hay demanda de por medio y si no hay demanda, tiene que solucionarse vía extrajudicial a través de la oficina. Pero lamentablemente, como muchos de estos casos, no hay acceso a un abogado que tenga contacto con el abogado, digamos, o el departamento legal o jurídico de esa empresa o cualquier institución. Y esa dificultad en el acceso, en llegar a estas personas, genera que las deudas sigan creciendo, que se generen incluso juicios, embargos contra esta persona y la obliguen, digamos, a sufrir los perjuicios de una usurpación de entidad, donde claramente y es evidente que esta persona no es la deudora principal. Claro. Bueno, aquí entonces va a tener que tomar carta en el asunto esa señora. Bueno, de todas maneras, lo que nosotros podemos aquí entender, ¿no es cierto?, que en este caso fue una usurpación de identidad, el hombre no firmó, pero si hay cámaras en la autopista, ¿tienen cómo poder detectar esa persona que está pasando por los tags, con las fotos o los videos que pasa por ahí? ¿Hay cómo llevar preso a la persona que está haciendo ese daño, esa maldad? Sí, tiene que existir una investigación. El problema está que si no hay una denuncia, no se investiga esto como un delito de usurpación. Entonces, ¿qué ocurre? Que la prueba se va perdiendo en el tiempo. ¿Qué se debe hacer, digamos? Inmediatamente que se establece que hay un delito de usurpación, presentar una querella criminal o hacer la denuncia a la policía o al Ministerio Público para que inicie una investigación. Por eso yo recomiendo siempre cuando hay extravío de documentos o, derechamente, hay un robo de cedo de identidad, de cualquier documento legal de una persona que pueda llevar a su identidad, tiene que hacer los bloqueos en la página del registro civil. Todo esto es sumamente fácil y se hace en línea. Usted bloquea su cedo de identidad, bloquea su licencia a conducir, si hay cheque, por ejemplo, tarjeta de crédito, etc., puede presentar una querella criminal por el delito de hurto, robo de estos documentos contra los que resulten responsables, cosa que si el día de mañana a usted le llega una demanda o lo empiezan a acusar por deuda, por protesto de cheque, etc., usted tenga un resguardo legal. Y va a decir, efectivamente, a mí me robaron y nadie me lo va a cuestionar si yo presenté una acción legal por la pérdida y por el robo de mi documento. Es un consejo, digamos, que todas las personas que sospechen que se le perdió su documento, que le están usurpando, suplantando su identidad, tiene que hacer la denuncia inmediatamente. No espere el resultado, sino que proteja a usted mismo de que el día de mañana, si ocurre algo, usted va a tener ese respaldo legal que va a ser inobjetable. Exactamente.